Empecé echándole un eurillo ahí a la ruleta, un euro, dos, y vi que ganaba 20 euros, 30 euros, dije, joder, qué fácil parece esto, si se puede ganar, y ahí empezó todo, bajamos todos los fines de semana ahí a la ruleta, y empecé de un euro, dos, a meterle cinco, diez, veinte, y así sucesivamente. Gracias.